...estará listo para abril del año 2015... ...pero hoy ya se ha colocado la primera piedra... ...del que será el mayor proyecto de construcción civil de Alemania... ...en el extranjero... ...se trata del Colegio Alemán y estará ubicado en Monte Carmelo... ...hasta allí se ha ido María José Escalera. Buenas tardes, en Monte Carmelo está ya todo preparado... ...para el futuro del Colegio Alemán... ...estos niños serán los primeros que ocupen las nuevas instalaciones... ...es la obra civil más importante de la República Federal de Alemania... ...fuera de sus fronteras... ...se ponía hoy la primera piedra... ...unos periódicos y unas monedas recordarán esta fecha... ...mientras simultáneamente... ...las excavadoras ya están trabajando en este solar... ...donde se construirán los 27.000 metros cuadrados... ...de las nuevas instalaciones... ...1.500 alumnos estudiarán en este centro escolar... ...a partir de dos años... ...de dentro de dos años, de esos 1.500... ...el 70% son españoles. De la calle Concha Espina a Monte Carmelo... ...el Colegio Alemán cambia y crece... ...nuevas instalaciones, mucho más espacio... ...y mejores dotaciones. Es que vamos a tener un campo de fútbol... ...y sistemas deportivos en los que podríamos competir. En 37.000 metros cuadrados de parcela... ...habrá 27.000 metros cuadrados construidos... ...con un coste de 56 millones de euros... ...pero el Colegio Alemán es mucho más que instalaciones... ...lleva en Madrid más de 100 años... ...su seña de identidad, el idioma. Creo que la diferencia pues es el idioma... ...que nosotros hay clases que las hacemos en alemán... ...y otras en español. Pero hay más. Se busca que todos los alumnos participen mucho en las clases... ...asimilen los conceptos, trabajen con ellos... ...y luego también se busca dar a cada uno... ...lo que realmente puede hacer. De manera que los niños en algún momento pues los separan... ...más homogéneamente y que cada uno según sus posibilidades... ...pueda estudiar lo que le corresponde... ...y eso hace que el fracaso escolar sea mucho menor. Unas diferencias que le hacen ser elegido por muchos españoles... ...peticiones que con la crisis han aumentado. Sí, sí, la demanda es bastante alta... ...tenemos muchos que quieren entrar al colegio... ...pero eso también era así antes, pero está subiendo. Hoy, día grande. Pues van a poner la primera piedra, el nuevo colegio en alemán... ...que ven dirías en Baustalink. El ministro de Asuntos Exteriores alemán, el de Educación y Cultura Español... ...la consejera de Educación y la alcaldesa de Madrid... ...hacían los honores en esta primera piedra.